El calienta de mi corazón, así lo esperaría estar con el morir El tono de la boca más cerca, para que se deshazen mirando Y a poco a poco se olvidaron, de que algo debemos olvidar El tono de la boca más cerca, para que lo debemos olvidar El lotalería marca la boca más cerca, para que lo debemos olvidar ... ... No quisiera volver a despertar y unirme en un sueño muy profundo Para ser que te dejo tu amor, para ser que te dejo todo tuyo Y juntos a la verdad y juntos a la verdad de su amor Regálame esta noche por favor, mejor hoy será que no te acuerdas Maldita ver la suerte notó, quisiera que esta noche fuera eternidad Para el poco en las feras de la servida, pues estaré tu acción diferente Para conjurar toda la vida Maldita ver la suerte notó, queremos cuernos un bar en la barca Hay bastantes del marido Y también ríces en aguantarse Porque hay que cuidarse de todos Para sacar el corazón de la gente ¡Ale! 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 ¡Echarle rito y cuerpo ya empieza! ¡Ale a la meinura y tu el plantillo! ...Pues hay muchos des brasadores Y que hay que recasarse de vios ¡Así! O ser lo que te cual haria ¡El voludo lo va a acargeneroso! Por un lado nos tapa los pies Y por el otro nos bolsar que tirados Está el gato déjalo y el caballo que está mirando Vamos con las estoleradas En las cuevas estamos a plazo Y a toda la gente nos encanta Es que yo te la viene encontrando Y por qué no le vamos a estar Ese reto va a sacar el negocio a la gente Pero siempre hay que ser revenido Es que si a mí te encuentro ya empiezas A apoyarme un bonito y planteo Pues hay muchos que son bajadores Y que quieren pasarse de vivo En el cerro que te conociera El boludo en la casa mirándolos Por un lado nos tapa los pies Y por otro nos atentilados Está el gato, el cajuego y el diablo Y el caballo que la está mirando Vamos con las estoleradas En las cuevas estamos a plazo Y a toda la gente nos encanta Es que yo te la viene encontrando Y por qué no le vamos a estar No está siempre estamos calientes André compadito Bueno pues ahí está la música Los temas bonitos Gracias Queremos agradecer